Hay un problema triste Hoy en día No había un cofre Pero ¿Qué pasa? Hola equipo persi Bienvenidos a un nuevo video de noticias Hay un problema triste Hay un problema triste Y Junko cortó con su novia En una transmisión por este motivo Esto impactó a las fans Aunque anteriormente habían relacionado a Junko con Lee Yu Bi En una transmisión reveló quién era su novia Y les mostró a los ARMY Que volvió a estar soltero para sus fans Lo que sería una verdadera tranquilidad para ellas El idol estaba en un directo Cuando una seguidora le preguntó Si podían ser novios por 3 segundos Y para sorpresa de ARMY El idol dijo que sí Pero pasando el lapso de tiempo Informó al momento que acababa de terminar su relación A ARMY les tengo una triste noticia Tuve una novia Pero rompimos Aunque se trató de una pequeña broma Esto demuestra que Junko Disfruta de la convivencia con sus fans Y está dispuesto a complacerlas Aunque sea por poco tiempo Algo que también aprecian A pesar de los rumores Junko solo ha confirmado Que ha tenido un noviazgo Pero han pasado 8 años En que no tiene ninguna relación Y mucho menos con alguna idol O sea que cuando había tenido una relación Ya estaba con BTS Junko solo ha tenido un noviazgo Y Jimin supera el récord mundial Guinness de Junko Como el artista solista masculino del K-pop Más rápido en llegar A los mil millones en Spotify El 26 de mayo Los récords Guinness mundiales Anunciaron oficialmente Que Jimin de BTS Se convirtió en el solista masculino del K-pop Más rápido Que alcanzó los mil millones de streamings en Spotify Después de lograr esta hazaña En solo 393 días El récord lo tenía previamente El compañero de su grupo Junko Quien superó los mil millones de reproducciones En 409 días La mayoría de streams de Jimin Son de su álbum debut en Solitario Face El cual destaca como canción principal Like Crazy La canción prelanzada de Set Me Free Parte 2 Y otras cuatro canciones Otras canciones populares de Jimin Incluyen Vibe Con Taehyung de Big Bang With You Con Ha Su Wong Y Ángel Part 1 De la última película Fast X Con Kodak Black NLE Copa JBKE Y Mune Long Impactante Que por pocos días Le ganó a Jungkook Aún cuando Jungkook Aún no ha lanzado Su álbum en Solitario Te imaginas lo que pasará Cuando Jungkook Lance su álbum en Solitario Seguramente estará arrasando Aunque lo que tiene Jungkook Es que lanzó algunas canciones También populares En Solitario Y se revela el ranking De reputación para mayo De grupos de idols La clasificación Se determinó a través De un análisis De participación De los consumidores La cobertura De los medios La interacción Y los índices De conciencia De la comunidad De varios grupos De idols Utilizando grandes datos Recopilatorios Del 25 de abril Al 25 de mayo BTS Mantuvo la primera posición En la lista Este mes Con un índice De reputación De 6.638.894 Para el mes de mayo Las frases De alto rango En su análisis De palabras clave Incluyeron Medalla del décimo Aniversario De Planet Y Billboard Mientras que Sus términos Relacionados De mayor rango Incluyeron Lograr Premio Y lanzamiento El análisis De positividad Y negatividad Del grupo También reveló Una puntuación De 87.56% De reacciones positivas Blackpink Mantuvo su posición En el segundo lugar Con un índice De reputación De la marca De 5.300.000 16.470 Ivo ocupó Un cercano Tercer lugar Con un índice De reputación De marca De 5.020.997 Para el mes Seventeen Logró el cuarto lugar Disfrutando De un impactante Aumento Del 96.15% En su índice De reputación De marca Desde abril Lo que elevó Su puntuación Total A 4.695.065 Para mayo New Jeans Completó Los cinco primeros Lugares De reputación De la marca Con 4.063.240 Felicidades A todos Los que incluyeron La lista Y Suga Tuvo un increíble Éxito En Estados Unidos Con su gira Suga Realizó 11 espectáculos En cinco Distintas ciudades De Estados Unidos Siendo todo Un éxito En cada uno Y gracias A esto Se le considera El mejor solista Y el mejor Rapero coreano Con más taquillas En el país Americano Los números Que recaudó El rapero Fueron únicos En la historia Puesto que En sus 11 shows Tuvo ingresos Totales De 30.2 millones De dólares Asimismo Su gira Como solista Actualmente Es la cuarta Gira más vendida Como un acto Asiático En Estados Unidos Estando por detrás De dos giras De BTS Y una de Blackpink Y también Se destacó A Suga Como el primer Rapero En ganar Más de 3 millones De dólares En un solo Concierto En Estados Unidos Ya que sus Tres espectáculos En Los Ángeles Recaudaron Una cifra De 3.1 millones De dólares Para cada uno Por este motivo Los ARMY Están felices Y celebrando Y ARMY Muestra su amistad Por J-Hope Los integrantes De BTS Que están En el ejército Tienen muy poco Uso del celular En los centros De entrenamiento Por esto Pocas veces Aparecen en Weavers Pero esto No fue impedimento Para que su compañero Confirmara Que lo estaba extrañando Pues le notó Muy emocionado Mostrando su apoyo Incondicional al cantante Comentando algunas De sus antiguas Fotografías Y demostrando La gran amistad Que tienen En la publicación De aquella época J-Hope Afirmaba Me iré con salud Y volveré A lo que Aaron Comentó Hace pocos días Espero Igualmente Volvió a publicar Para comentar Tres emojis De corazones Evidenciando Que extraña A su amigo Y está muy pendiente De él Aunque no pueda Hablar Sobre el tema Mucho Ellos han demostrado Que se consideran Casi hermanos Y por ello Siempre están Apoyándose Mutuamente Sea cualquier cosa Que estén realizando Y J-Hope Camino Con este atuendo, asistió al show masculino de otoño-invierno 2023, que sin duda lo hizo lucir perfecto. Aunque los dos emplearon el mismo atuendo, lograron emitir vibraciones totalmente distintas. Siempre alabados por sus diferentes outfits, Félix logró verse natural y chic con sus accesorios. Al mismo tiempo, con su particular estilo, J-Hope al combinar las prendas con el conjunto, lució un poco más elegante. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.